Muy buenas chavales, lo primero de todo, como siempre, suscríbete si no estás suscrito porque estamos a punto de llegar a los 300.000 Ya sabéis que a los 300.000 le daremos un sorteito y será solo para suscriptores, así que fíjate bien si estás suscrito Mira ahí abajo y estés suscrito porque si no, pues no te vas a llevar luego los premios y esas cositas Aparte, deciros que se está acercando la navidad, seguramente hagamos un especial y durante todo el mes de diciembre Iré regalando codes a la gente, así que abajo cuando comentéis el vídeo quiero que me pongáis en post data Vuestro nick y vuestro server y puede que un día os agregue sebe para pasaros un code Igualmente, he dicho, vendrán especiales, vendrán códigos por la pestaña de comunidad Intentaré daros muchos regalos, sobre todo porque es navidad y bueno, de mi manera agradeceros a vosotros el apoyo Así que ya sabéis, lo primero de todo, importante, estar suscrito porque la gente, aunque me comente y tal no esté suscrito No se lleva el regalo, así que eso, quedadlo bien Darle like al vídeo, esas cositas y bueno, yo tengo un arranque de la ratilla en master Fliparon con mi rata, solo le digo eso Así que para que veáis que sigue funcionando la rata en los altos, aunque la gente diga que no, funciona Así que bueno, también deciros que cualquier campeón, cosa que queréis perder la nueva temporada o lo que sea También me lo decís en los comentarios, que interés traerlo Y bueno, no me enrollo más que me tiro aquí un minuto hablando en 12 días Y bueno, eso sobre todo, suscribiros, darle like al vídeo Y os dejo con un arranque que os va a molar, chicos Os va a molar mucho Muy buenas chavales y bienvenidos en el día de Basalagrieta Hoy venimos con la ratilla, venimos en ranquetas y vamos a darle caña Estamos en master, así que vamos a darle caña ya con el ratón A ver si podemos subir, no sé si nos va a dar tiempo a subir la gran master, la verdad Pero bueno, vamos a intentar, así que vamos a darle cañitas, chavales Estamos jugando contra un Swain y una Renata Renata me hace mucho counter A ver si vamos a colarnos por aquí Porque vamos a intentar pillar el orete, ¿vale? El tema del orito, a ver si podemos colarnos Porque ya sabéis que lo más importante del ratón es pillar el oro cuanto antes, ¿eh? De hecho me han pillado un jabón, me acabo de dar cuenta Tenemos un Hawái El caballo ahí es el... Buah, tendría que haber salido a haberlo pillado Es que, chicos, el oro es muy importante Lo tengo que hacer Nada más que nada porque tener en cuenta que si pillamos un traje de tres golpes Eh, son 60... Uh, espérate, a lo mejor lo pillo aquí Necesito la Q A ver si puedo pillar... Eh, es que 120 de oro, chicos, es prácticamente una asistencia Mira, ahora voy a pegar un trade De hecho vamos a pegarle más, a que no nos dé oro Más que nada porque así tiene media vida Y ya no le da tiempo a vaquear e irse a San Plano Bueno, le da tiempo pero llegaría tarde Así que nos interesa porque puede farmear un poco de... Oh, ostras, pues esto es malo, ¿ves? Esto es malo Bueno, vamos a pegarle a este La putada es que no vamos a poder pillar el oro Pero bueno, pillamos 80 A este lo vamos a intentar echar también El problema es que nuestro Hawái, pues, ha quedado jodido Y al final, pues, va a perder un poco contra la Casio Así que vamos a ir rápido a la Bolden Y vamos con el combo que yo siempre os digo Que si tenéis una prema de Usains de Bolden Vamos a esperar porque Necesitamos la cuya que seguramente estén esperando por aquí Para cortarme el paso Mira, ahí está de hecho Así, pues, no sé si me voy a poder pasar Es que, claro, cuidadito, ¿eh? ¡Volamos! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Era broma, ¿eh, chicos? No os liéis Vale, pegamos Ay, me queda un básico más Casi, bueno A ver, mirad el dinero que tenemos ya O sea, tenemos 150 doritos ya Nada más empezar que no está nada mal A ver si podemos subir algo rápido Voy a meter presión Esto básicamente lo que tienes que hacer con la rata muchas veces Que es meter miedo ¿Vale? Venéis así invisible, vais para atrás Y así tienen miedo Y ahora que no puedan farmear Perfecto Acércate un poco más Cógeme, cógeme Vale, está para que no voy a atistar ahí Ay, se llega a pegar Bueno, está bien Tenéis vueltas, mirad cómo está ya Y bueno, Tristanita y el ratón son muy buen Muy buen dúo ¿Cómo darle? Vale Vamos, para que no pilla esta Vale, bien Ha gastado Está jodido, eh Vale, ha gastado el Uy, mira El plan no, eh Ha gastado el fantasma No lo habrá visto No tiene fantasma Eso es bueno Y ahora vamos a intentar pillarlo, eh Porque como le pegamos Cércate un poquito Acércate Vale, perfecto Pues esto es muy bueno, eh Chicos Porque mirad todo lo que va a perder ahora Tenemos que intentar posear Rápido La putera que este señor me va a dejar Y bueno, comentaba Renata es un counter muy bestia de la ratilla Porque evita que puedas Pillar el reset de la Q Ya sabéis que la ratilla Cuando mata o asista Al igual que Tristana Pillas el reset del salto O el reset de la Q En este caso la ratilla Y pues no nos deja Entonces Muchas veces tenemos que aguantar A no tirar la E Hasta que se le termine el efecto Pero bueno Ahora, perfecto Me queda nada Para pillar ya la primera parte De la vara explosiva Voy a esperar, eh Son 19 de oro El problema es que me gustaría ir a medio Aquí a gankear Para que ese señor se va Se queda Vale, pues entonces sí voy Digo, si se va Esto Voy, 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 voy A ver si me pueden esperar Yo estoy yendo, chicos Que tengo ya esto La putera es que Casi tiene MR, eh Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora Le voy a hacer menos daño Si hubiera la D Voy para allá Que no puse Vale, el gato está ahí arriba Y ha guardado allí Ni tan mal Y a ver si podemos darle A esta Renata, eh Esto es lo típico Siempre lo digo En los más altos Siempre los support suelen romear Vale, viene Tristana Vale, hay que esperar A que se le termine esa mierda ¡Qué asco, loco! Pero ¿cuánto dura? Bueno, en serio ¿Cuánto dura esa mierda? ¿Está dura? ¿Está dura? ¿Está dura para tener la cuenta? Bueno, está bien Intenta aguantar Porque venía Tristana Y no quería que se pegara El reset y se curara, eh Podría haber flasheado Yo creo Pero bueno, está bien Porque Tristana se ha dado una doble Y me da asistencia Así que ni tan mal Bien visto por parte de ella ¿Cómo se ha movido? Me gusta, tío Las Tristanas, tío En el lo más alto Porque suelen moverse un montón Eso es bueno Vale No vamos a perder mucho Porque al final Tengo una salviada de kills Y la oleada ha llegado Este sí que le va a estampar la web Así que viene ella Que farme Tío, me meto a la Q antes Para poder colarme Y que no me vean Muy importante siempre Que la ratilla Intentar no revelar la posición En el mapa Porque así tienen el miedo De que puedo gankear Otras líneas ¿Qué pasa? Que muchas veces A lo mejor incluso el support Se pone a romear, eh ¿Vale? Si piensan que está sola Es lo mejor que nos puede pasar, eh Porque a lo mejor Intentan hacerle un no-link Y les sale mal, ¿sabéis? Vale, bien Nosotros nos quedamos aquí Dejamos que pille la placa sola Aparte porque así La torre tiene menos resistencias Recordad que la torre Gara resistencias por... Está a morir Eso es lo que se ha dicho Al final ha romeado Espero que este señor Se va a morir ¿Cómo podemos pegarle a este? Ya que han romeado Vamos a hacer que... Voy, eh Vale, metemos Ahí, tanqueamos la de nosotros Está muerto, eh Es que el combo, lo digo El combo de estos dos personajes Es asqueroso, eh O sea, es que como te enganchen A ver, tiene al Rengar ahí Pero no sé si vamos a poder Tenemos que matar a este En todo caso Pongo hasta eso, eh Me meto en el low Lo llevo para acá Vale Mira la E Me voy a morir Me muero Voy a pegarle porque me voy a morir La putada se ha rido a Renata Un toque Ay, qué lástima Bueno, mira, se me ha encargado Y otra también La putada es la Casio Casio es un dolor, eh Es que me está jodiendo mucho También el tema de Renata, tío El tema de no poder Matarla, eh Pero bueno, vamos bien, eh Tenéis en cuenta que de Uh Uh, ¿qué es lo que yo? Ah, se la pilla el goto Ay, goto, goto Vale, voy abajo Pues mira, a ver, a este, eh Si viene el gato Lo podemos pillar, no tiene nada, eh Voy, 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 voy Ahí como mentir Me da gusto, tío Este, la gente no sabe Ni respetarlo Ni la fría, ni le da igual Vale, está muerto, eh No puede escapar Porque si Nendo Voy hacia aquí Voy a pillarlo yo Le damos Le pegamos Ala Ya está luego Perfecto Esta me la llevo yo Me da un poco igual Porque tened en cuenta Que al final la rata Esta carrera Aunque Lo que tengo que intentar Es que la tistra Se lleve más, eh Ahí, para que flote Ahí está Encima es eso Luego para limpiar Pues déjalos Lo de algún toque Y luego la ratilla La otra ratilla esta Distanita se encarga, eh Vale Tengo que tener cuidadito, eh Somos bastante vulnerables A un gang del nocturne Ya sabéis que el nocturne Tira R y ya está Así que la Hay que dejar Siempre intentad Que el carry save Solo ves las placas, eh Porque al final Aparte de dar miedo Porque no sabes Si estoy en medio, no A ver, Renata No va a saber Si estoy aquí o no, ¿sabéis? Vale, cuidado Vale Tendremos para afuera No, me lo tiras Ay No me tiras Si no llega a tirar la R Se va a morir igual, eh Pero Si no me tira la R Eso es el problema De no estar por micro ¿Sabéis? Porque si no me llega A tirar la R No me pega el sol Estaba tanqueando la torre yo Para que pudiera pegar ella De gratis Pero claro, me va a tirar la R Me la tira encima Y como estaba tanqueando la torre Pues me he muerto Pero bueno, se ha muerto él también Vale ¿Aquí? No, no es aquí Vale, pues entonces yo arriba, ¿no? Vale, parece que están campeando al Jon, eh Pobre señor Vale, voy, eh Hay que esperar Porque está seguro ahí Renata, eh 100% Me he dicho En el más alto Es, mira, ¿veis? Es muy típico esto del Super Romeando Todo el rato, eh Vale, ojo Lo puedo botar igualmente, eh Quiero esperar Y que no me vean Es que le puedo meter la W Si le mete el El gancho Lo matamos, eh Nada, está esperando Aquí Renata todavía Me gustaría quitar esto Vale, puedo bitear igualmente Tengo un Ignite, eh Aunque tenga lo de Riviera ahora Vale Uh, qué buena Bueno, ya Vamos, eh Vale, tiramosla, eh Perfecto Cuidado que Que pega demasiado rápido ese bicho Buah, se va a ir al lado a la otra Vale, bien Bonita mal, chicos Vamos muy bien, eh Como digo Fijaros la participación Que tenemos en la partida Y eso que no estamos romeando mucho Pero es que a veces Hay que romear a veces Sí o no Dependiendo del macho Que tengas en la bolna Aquí, por ejemplo Con Tristanita Eh, Terrenta, eh Va, te va a enganchar, eh A ver, puedo ir No sé si tiene que meter el Fear De haber metido el Fear Pensaba que no tiene la R todavía, eh Pero no, está muerta, eh Está muerta, está muerta Se muere el veneno, eh Bueno, se moría con el veneno último tick, eh A ver, lo bueno es que ha pillado todo Y se va a perder más farm Lo bueno es que tengo ya dentro de la Sor Vamos para abajo rápido No me gusta dejar esta sola mucho tiempo Porque yo lo que quería Es que se fedeara Tristana, eh Lo que pasa es que tampoco quiero Que se vaya de madre Y este señor tiene R Cuidado Sí, sí, voy, 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 voy Estoy yendo, estoy yendo Cuidado con la R nocturne Que te tira la R Y te matan 100%, eh Mira, hablando del rey de Roma Estoy llegando, eh Ojo, Tepe Uh, qué buena Ay, grande Tristanita Qué buena la ha hecho ahí, eh Ojo, eh Ay, no voy a llegar Oh, sí No, no llego, no Oh, vale, mira Ha flasheado, eso es bueno Vale, flas de Renata afuera también Uy, la ha hecho a Tristana, eh Como la ha hecho ahí en plan el lío Ahora tira la R para que no Antes de que le diera tiempo de reactivar, ¿sabéis? Como si siempre se tira la R para arrematar Vale, pues esto lo tiramos, eh Ahora sí que no tenemos miedo en los turnes Porque si viene lo matamos directamente, eh Vale, ahora sí ya me quedo con él Porque lo que queremos justamente Es meter presión Y tirar esta torre Que sería la primera torre, eh Muy importante es el tema de la primera torre Vale, dejamos que se vea los minions Oh, viene esta, eh Tienen todos Bueno, hemos tirado primera torre, eso sí, pero La R de Nocturne, tío, no veo Yo tiro esto y ya está, eh Se ha ido a ser uno de vida, eh Vale, bien, bien Coño, si se ha ido a ser uno de vida Ya está, eh ¡Vamos, regatito! ¡Vale, regatito! Cuidado Ventemos en el low Debería morirse por la R del hallway Vale, nice Ojo, y la pillamos, eh No hay torre, recordad La directriz están al final, eh Ah, está muerta, está muerta Vale Nice Ni tan mal, eh Ojito Y la partida está guay, eh Yo me voy Lo siento, hijo mío Ha sido el veneno, eh Yo no quería Vale Pues Ahora ya Vamos a intentar a lo mejor ayudar al John, eh En esta partida me pillo las bodas de penetración Más que nada Porque cuando vais bien Me gusta pillarlas para hacer un poco más de daño con la E Así meter un poco más de snowball Pero ya sabéis que en late luego A las malas las venderemos por las de CDR Que son mejores en late, eh Pero si en early pilláis bastante lead En esta ventaja pillarlo, eh Uh, se muere, eh Vamos, vamos La velocidad de esta tía Uh, como no se escapa Se acaba por nada, eh Uh, se ha muerto al final Mira, parece el veneno de la tía, eh Vale Bueno, llore Tiene ese reno, hijo Podemos hacerlo Se va a ir Yo no quiero que se vaya Vale Cuando metemos el trade Viene el gatete, eh Es que no quiero que se vaya Porque viene la oleada ahora Y podemos intentar matarlo Puedo tanquear yo, eh Vale, meto el INEF a tanquear Ahí está Y así no se meten Imagínate que los enganche Y la torre tanqueando, ¿sabes? Pero si los pilla con la E Que no puedan Que las tanqueo y punto Vale, esta torre se va a caer ya Yo me voy Que tiren ellos Hemos tirado otra torre Me jago la leche Me jago a baquear ese hombre Vale, ya hay que ir aquí rápido, eh Hemos ayudado al Johnny Lo bueno Hemos tirado la torre Nosotros nos vamos Vamos a pillar la primera parte De la corona Siempre que vayáis A por el tema del De las botas de penetración Irá por la corona, eh Porque al final Como pillamos un poco más de daño Digamos Con el tema de la penetración Con la E Y luego ya por la corona Porque Aparte El equipo que tienen Es bastante bueno Equipo 15 Dios El gato Juito el gatete Salta el gatete Están muertos Vamos a intentar ayudar aquí Ya si vamos a sacar las placas No si vamos a pasar las placas, eh Vale Estonea ahí con el venenito Vale, bien Le quitamos la runa a la Renata Tiene la runa del escudito Es que de runa, eh La runa esta Vale Con cuidado, eh Siempre con la ratilla Es a veces mejor Quedarte con el War Falso, vale En vez de con el Con el kitawars Porque te interesa Estar mucho tiempo A lo mejor en combat Y poniendo mucho war profundo Ya que te puedes hacer Invisible Vale Me voy a morir, eh Intenta ayudarle, pero Bueno, espérate Oh, flasheado Vale, vale Nice A ver, ha flasheado, eh Si no, no me Si no, a lo mejor el sim se muere, eh Me da tiempo de tirar otra vez Me hubiera muerto igual Vale Está por aquí este señor Mejor lo guardeo por ahí, eh El buen war Gente, esa es asistencia emocional, eh El war era mío Vale, nice Lo bueno es que el Hawái Está pillando daño, eh Es que ese campeón Es de late, eh Bastante Voy a intentar ayudar Si no A ver si no sigamos Para allá Si veis que no sigues Chico, es cambiar, vale Uh, se muere el gato, eh Vale, ahí buen fear Vale, se va a hacer El combo de Hawái Que mucha gente se piensa Que el mejor Es tirar la Q con la E Y lo mejor es tirar el fear EQ Y luego tirar la QQ En la Q lo que hace daño Aparte con la R Mucha gente se piensa Que es mejor tirar con el otro Y es que Es peor a la larga Porque sí que puedes hacer más daño Pero es casi Muy difícil que se queden dentro Todo el rato, ¿sabéis? Ojo, eh Vale, aguantamos por detrás Vamos a entrar otra vez, eh Hacemos siempre como que nos vamos Para que se queden un poco ahí Que vengo, que no De hecho, está aquí, eh Vamos a matar, eh Vale, bien Ahí está Siempre que viene justo la oleada Que normalmente suelen tirar alguna habilidad Y se mueren los dos Bueno, hasta luego Y tiramos torre La torre es nuestra, eh Ahí metemos el slow Tiene el nocturne, vale Voy a morir Vamos a meter esto rápido Vale, bien Se muere Debería morir Vamos a tirarla ahí pronto Para reventarle la mierda esa Que pudiera pegar Vale, bien Pues la putada Vamos a tirar la torre, ¿no? Nos ha quedado un toque, tío Bueno, la puedo tirar yo luego con la R, eh Lo bueno es que vamos a tirar la torre de top lane Al final estamos generando Uy, no te mueras, se ha morido Está muerto O sea, ya haga lo que haga, está muerto, eh ¿Se lo marca? Casi se lo marca, eh Si llega a irse con la Q todavía, eh Pero hay que hacerse el heraldito, chicos El heraldito Más importante, eh, chicos El heraldito Porque así podemos seguir abriendo el mapa Hemos tirado top lane Hemos tirado medio Y prácticamente está afuera Nos quedaría a tirar bot lane Así que haces esto, eh Me encanta cuando hacen caso a los pinks No te mueres a jugar, tío En otros celos Y, escúchame, te dan los siete mares Porque la gente no tiene ni idea Se asesinan por los dragones, eso sí, eh Los dragones hay que hacerse cuando sale Y luego de repente están en oro Estos quedan por algo Vale, cuidado, eh Estamos ahí Vamos a zonear Vale Vamos a zonear Y que se me la carga Vale Lo bueno es que a Renatan Que meta el... La velocidad Le meto yo la W ya Con el AP que tengo Y ya les jodo bastante, eh Vale, bien Yo quiero seguir guardeando Por eso he dicho que lo bueno Es que te puedes meter en invisible Por aquí Y poner guard Vale Cuidadito, eh No pueden, no pueden entrar, eh Fue guardeado ahí Vale El dragón tiene que ser nuestro cien por cien Que se cura aquí el... El... Hawaicito Nosotros vamos a quitar aquí los wards estos Y ahí no pueden entrar, eh Ah, de hecho Tristana tira a medio Muy bien Esta torre se va afuera, eh Vale, pues ahora ¿A dónde tenemos que ir, chicos? A la botlane Y diréis por qué Bueno, me han visto Me da igual Porque es la única torre Que queda de tier dos Hay que tirarla Muy bien Tiramos ahí los minions A ver, quiero entrar, eh Me necesito la Q Podemos entrar a hacer un all-in, eh Vale, han puesto un... Vale De momento No puedo acercar mucho más Que si no nos ve eso, eh Se acercan Tiene invisible, eh Vale Estamos ahí Recuerda que tiene super slow Perfecto Se muere, eh Vale, cuidado, cuidado No, 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 eh Digo, no me mates, por favor, eh Vale, metemos el slow Perfecto Ahí está Ni tan mal, tú Vale Ya ha tirado a este señor en el TP, eh Uy No te mueras, hijo Vale, cuidado Vale, cuidado No es aquí, ¿no? Arriba ese de hombre Así que aquí no puedo venir Estamos los dos bailando, ¿sabes? En plan ahí Está bien Vale, vamos a pegar a la torre Aunque tanquemos No da igual, eh Porque no va a poder No tiene R ahora, así que Vale, pues te voy a ir fuera Bien hecho Pues otra torre más, chicos Aquí con el combate Y yo este combo es muy bueno, eh Para mí el mejor Y luego después de este Sería el de Varus Aunque ahora Varus se lleva tanque Pero... Sobre todo el de Istana Es que puedes hacer unos all-in Muy bestias en nivel 2 Vale, a ver El jungla suyo está bastante pocho, eh Está bastante mal Le hemos dado mucho para el pelo En la partida Y... 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 Y el gato este Está metiendo en un fregado, yo creo Se está metiendo ahí mucho Uy Se está metiendo ahí contra todos Le podemos pegar a este, eh No hay nadie, eh Vale Con esto Tenemos el in-9 Y el combito Es que veis El combo es Seguimos, eh Que está luchando Vamos, vamos, vamos Tiramos torre Olvídate, olvídate Tú la torre Están ahí luchando Ven, luchar, luchar Que luchen Yo tiro la torre, eh No me da igual La torre fuera Que luchen sin torre La que tenéis cuidado, eh No tengo... No tengo R No puedo mantener distancia Vale, cuidado Bien Cuidado Flaseamos Que si no flasheo el miasma Me muero, eh Está muerto ya Vale Perfecto Uh, puedo matar a esta, eh Lo que pasa es que no se me va a dar tiempo a resetarla Uh, vale Vale, me voy a morir Si no llega a tirar el low No se le ha cargado el hawai, eh Lo bueno es que se le ha cargado el, eh Y se viene a escapar Se escapa, ¿no? No, no se escapa O sea, se escapa Si le llega a tirar A lo mejor no tiene la E El este Y ahora tirarle el fair Se escapa, eh Vale A ver, tenemos abierto medio Tenemos el este La botlane Así que podríamos intentar Ir a hacer el nasor, eh No sería mala idea, eh Ir al nasor Porque han tirado el helado En botlane Con lo cual Podríamos hacerlo Tranquilísimamente, además Porque si vienen Luchamos y ya está, eh Vale Ahora pillarán esto Mira que tenemos una compu rara, eh O sea, en plan No tenemos prácticamente Frontlane Tentemos el gato y el jone Que el jone, el pobrecillo La han campeado, eh O sea, el jone le ha metido El campeón de su vida También os digo yo Que el nocturne seguramente Ahora ha visto Cómo iba la bolina Y ha dicho Es que eso lo puedo sacar De bait y de Y de toplay Sobre todo de toplay Ese señor Ojo El gatete No ha querido hacer el lío Dando la vuelta, eh Lo que pasa es que si no vamos a poder, eh Ya tienen guard aquí No tienen guard por ningún lado Vale, bien No hay guard, chicos Cuidaditos, chavales, eh Que se puede perder No veo Ojo, eh Estoy visto la R de este señor Y no sé si viene para acá, eh He dejado muy jodida la Casio, eh Hija de perra La han tirado justamente En las semillas, ¿sabes? La sabiduría que la hay que intentar pillar, eh Ha sido muy lista ahí, eh Vale, digo Si llego desde aquí Le meto el slow Vale, necesito el invisible, eh Siempre intentar jugar con el invisible de la rata No antes, eh Vale, está esto Uy, está ahí por abajo, eh Vamos a que pillen eso ellos Vamos a entrar ahora, eh Cuidado, 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 cuidado Vale, ahora Metemos el slow Pegamos, pegamos, pegamos Vale, de él está muerta, eh Tiene la R del otro Está muerta Perfecto Vale, ni tan mal Eh, pues podemos ir al dragón, eh Lo que pasa es que está el nocturno por detrás Está yendo el gandeta por él, eh Y no me queda más wars ahora Vale, voy a curar aquí Nos rompemos siempre las piñas por si acaso Ya la han matado Perfecto A ver, se la han hecho Digo que no veo, tú Coge el misil este O sea, el cigar este Vale, puede que esté el... A ver si está ahí, eh Está ahí, está ahí dentro, eh Ten cuidado No, no Demoro yo, creo, eh Voy a intentar aguantar Porque está haciéndose el Nashor Eso, venid aquí, venid aquí Venid aquí Porque el nocturno está muerto Eso es lo más preocupante Cuidándole a Casio El problema es que se ha comido la Q Se tiene que haber esperado Porque estaba encerrado, ¿sabéis? No podía salir de ahí Tiene menos esperado Los otros dobles Sale, tira los dobles Y pegamos desde fuera Pero esto es nuestro, igualmente No llegan, ¿veis? No llegaban a tiempo Y lo bueno es que tenemos ya El radón, chicos Vale, ahora Cuidadito, chavales, eh Cuidado, cuidado, cuidado Que estos tienen ganas De quitaros el... El... A ver si pueden defender la torre, eh Van a estar full... El problema es que van a pillar bounties Y esto es una cosa que no me mola, tío Cuando vas por delante Se pillen los bounties Y van a regalar de repente dinero Quiero decir tú, pero ¿por qué? ¿Por qué se han jugado peor? Tienen que regalarles dinero Es que lo veo mal hasta cuando me lo dan a mí Por eso digo, en plan No me gusta Estoy acostumbrado a... Si vas por detrás Pues vas por detrás Ya está A ver, jugado mejor en él Vale, llegamos, eh Oh, qué buena Está muerta Vale Me da tiempo a escaparme ¡No! ¡Uy! ¡Ay, gente! ¡Nos matamos! Casi nos matamos entre los dos, eh Vale Perfecto A lo wed es bueno, eh Vale, bien Tengo... Debo tener nivel 4, eh También tenemos el low Eso, enganchame, enganchame Mata, muerta, eh Cuando pilla... Ya mate tres cargas Y tiene la... Tristana metida a la bomba Es que están muertos, eh Os lo he dicho Es un combazo esto, eh Y aparte, tristana, si no recuerdo mal Cuando mete el salto encima Se mete el low, eh Pues ganamos, eh Vale Ponemos esto para que luego no pueda escapar Ahí está Perfecto Tiramos la torre ¡No matan! ¡Uy! Ha fallado la R el Hawái ¡Uh! No va a poder, eh Vale, cuidado, eh Vamos a terminar y ya está, chicos Pues nada, chavales Espero que os haya gustado la partida Recordad suscribiros Activar la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me da ilusión Así que nada, gente ¡Dew! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver algo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver algo! ¡Gracias!